Con su venia, señora presidenta, adelante diputada. Compañeros y compañeras diputados y diputadas, espero que despierten un poco porque les voy a poner un ejemplo muy diferente al que ha utilizado la oposición durante todo el día y la noche, porque han estado encaminando esta iniciativa con la que no estoy de acuerdo para variar, utilizando el ejemplo de un abuso de poder pretendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a mí lo que más me mueve para estar en contra de esto es la hipótesis de que cuando el presidente de la República se vaya, llegue, por ejemplo, Xochitl Galvez al poder. Le están dando poder a cualquier presidente, ¿qué creen que nada más lo están haciendo para Andrés Manuel?, ¿qué pasa si llega Xochitl Galvez que en su precampaña nombró a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como su jefe de seguridad?, ¿qué pasa si llega Xochitl que tenía avalado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado plurinominal por el Partido Acción Nacional?, ¿qué queremos?, este hombre tiene órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pero esta ley hace que el presidente o la presidenta de la República borre todo su récord criminal, haya cometido el delito que haya cometido, porque evidentemente elimina, cuando se trata de la amnistía hecha por el presidente o la presidenta de la República, el artículo 2 de la ley de amnistía. ¿Quieren ustedes que le cite, por ejemplo, qué sería un caso relevante para la presidenta Xochitl Galvez, aunque nunca vaya a pasar?, pues bueno, según casos relevantes serían los 19 calcinados en Camargo, Tamaulipas, las fosas de San Fernando, las fosas clandestinas donde se quemaban o cocinaban cuerpos en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Díaz Ordaz, Camargo, Mier y Guerrero y el sur del estado de Tamaulipas. Eso sería un caso interesante para ella. ¿Y cuál sería la prueba que podría proporcionarle Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que yo que fui perseguida política por él, sigo de pie y sigo viendo de frente? Pues bueno, fíjate, Xochitl, que yo puedo inculpar a Susana, ella fue la que cavó las fosas y te puedo declarar en contra de ella para que la detengas y así sirve que nos libramos de la defensora de los obreros del estado de Tamaulipas, entre otros estados. Es muy delicado lo que se está pasando ahora. Sería muy bueno que ustedes analizaran esta diferencia, porque hay algunos diputados que quisieron darnos cátedra de la oposición que dicen que confundieron los iniciadores, el indulto con la amnistía, la verdad dan pena, el indulto condona penas y siempre y cuando hayas compurgado la cuarta parte y la amnistía perdona delitos. Entonces, me parece que para venir a darnos clases no son tan diestros los maestros ni tan capacitados. Lamentada de madre la recibí del diputado del Partido Acción Nacional, porque agarran parejo para todos los que estamos de aquel lado. Qué falta de respeto, pero además qué falta de respeto para el pueblo de México de estarle haciendo creer que van a salir todos los inocentes de la cárcel, que van a salir todos aquellos que han pasado más de dos años en la cárcel y no tienen sentencia. Qué malo que estén haciéndole creer al pueblo de México que el presidente va a sacar a cualquiera de sus favoritos de la cárcel. No tenemos derecho a malinformar al pueblo de México, somos sus representantes, somos la Cámara Baja, somos los representantes del pueblo, de los mexicanos y las mexicanas. Y se alteró con esta reforma la naturaleza propia de la amnistía, que es algo que les explicó la diputada Amalia García, pero bueno, no le alcanzó el tiempo, pero iba muy bien. Yo los invito a que reflexionen esto. Seguramente sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos volverá a dar cátedra, pero por lo pronto quiero decirles que no piensen en todas las iniciativas como si el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera externo y nunca fuera a dejar de ser el presidente de México. Es cuanto.